¿Qué y cuánto puede aprender un estudiante de intercambio académico en el extranjero? Nos lo cuenta Valeria Espinosa, quien acaba de retornar de la Universidad Austral de Chile. Hola a todos, mi nombre es Valeria Espinosa. Durante este primer semestre del año, realicé un intercambio en la Universidad Austral de Chile con el programa de Ingeniería Comercial. Este fue un sueño que cumplí gracias a la Alianza del Pacífico, que es una alianza comercial que se preocupa por que muchos jóvenes puedan estudiar en el extranjero. Me ayudó a crecer profesionalmente porque conocí nuevas metodologías, conocí muchísimos profesores que me aportaron a mi vida profesional, aprendí de finanzas internacionales, aprendí también cómo hacer un plan de exportación, aprendí cómo utilizar plataformas para que las empresas tengan mayor productividad y también aprendí un poco de francés. La Universidad Austral tiene 64 años, está dentro de las seis mejores de Chile y ofrece a sus estudiantes cursos de idiomas para que puedan aprender francés, alemán, japonés, muchos idiomas y son completamente gratuitos. Fue una experiencia que me ayudó a crecer como persona porque aprendí a ser muchísimo más independiente, vencí muchos miedos, conocí personas de todas partes del mundo. Por último, quiero invitarlos a que se atrevan a vivir esta gran experiencia, a que venzan sus miedos, a que se atrevan a estudiar en el extranjero. Así que visiten la ORI para que miren qué convenios se tienen con las universidades extranjeras. Es una experiencia de la cual no se van a arrepentir y van a aprender muchísimo. Gracias. 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 Gracias.